Gracias por ver el video. 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 Hey, we're not just climbing to climb YouTube. A ball was stuck up there. But now we're climbing just to climb. Do it for the fun. Get up there. Did you catch me falling earlier? Thank you. 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 Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tú me ganaste ahí, que ahora libre soy Estoy asustado por lo que hiciste a mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Vivo, vivo, vivo Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tú me abriste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tú me abriste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Eras el verbo en el principio Uno con el Padre soy La creación muestra tu gloria Revelada en ti, Jesús Cuán hermoso tu nombre es Cuán hermoso tu nombre es El nombre de Jesucristo mi Rey Cuán hermoso tu nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso tu nombre es El nombre de Cristo Quisiste el cielo con los ojos Abriste el cielo para mí Mi pecado fue tan grande Mi pecado fue tan grande Pero tu amor más grande es Asombroso tu nombre es Asombroso tu nombre es El nombre de Jesucristo mi Rey Asombroso tu nombre es Nada se iguala a Él Asombroso tu nombre es El nombre de Cristo Asombroso tu nombre es El nombre de Cristo Asombroso tu nombre es Amén 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 Gracias.